Sí, te vas a desmayar, te recón te desmayas. Muy bien, jóvenes, ahí está grabando, ya no me van a quedar malas, cuando pregunte algo van a responder, está grabando la clase. Muy jóvenes, buenos días una vez más, vamos a comenzar nuestra semana 14 de curso de microbiología y vamos a hablar otra vez de tus ex. Soy fanático de tus ex, somos fanáticos de los ex. Vamos a seguir hablando de los parásitos, parásitos, yo sé que te gusta el dolor, te gusta el masoquismo, así que vamos a terminar con los parásitos hasta la semana 16. Muy bien, el parásito que vamos a hablar el día de hoy es un parásito de las cuales es muy frecuente en todas partes del mundo y también en nuestro Perú. Es un parásito que vive en tus vías intestinales, pero cuando se encuentra en un estado, cuando se encuentra en una larva, es muy peligroso. Mientras se encuentra en un parásito de los parásitos, mientras se encuentra en un parásito de los parásitos, mientras se convierta en un parásito de los parásitos, mientras se convierta en este elminto, así grandotes, bueno, vive contigo, duerme contigo, come contigo, ya, a lo mucho te quita tus vitaminas, todo lo que te alimentas, y si tienes suerte por ahí lo logras eliminar, pero si no desarrolla en su forma adulta, sigue manteniéndose en su forma larvaria, este parásito es muy peligroso, porque puede llegar a diferentes partes de tu cuerpo, especialmente tu sistema nervioso, especialmente el cerebro. No, 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 no estoy hablando, no estoy hablando de la triquinosis, no, 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 estoy hablando de otro parásito, de otro parásito, y que cuyo animal intermediario, o sea, este animalito generalmente también lo tiene, pero no desarrolla la enfermedad en este animalito, este animalito vive feliz con este parásito, el problema es cuando llega a tu cuerpo, y bueno, mire este rico chicharrón, aquí plato típico de la, plato típico de Huancayo, de la región, tenemos ahí su papita, su motecito, otros le agregan yuca, o si no le agregan camote, con su sarsita criolla, o no, con su cebollita, de repente por ahí, con su hierbabuenita, riquísimo, ¿no? ¿Cuántos, cuántos, cuántos de ustedes extrañarán este plato? Pero hay que tener muchísimo cuidado de dónde proviene la carne de este plato. Si tú consumes en cualquier parte, puedes tener problemas, si tú consumes en cualquier parte, puedes tener muchos inconvenientes. Ya, entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando consumamos la carne de cerdito, la carne de chanchito. ¿Por qué? Porque puede venir de aquí, mira, ¿ves? Ahí están los chanchitos de Huancayo, estos son de Huancayo, imágenes de Huancayo. Generalmente estos animalitos, ya, los crían cerca, cerca a los botaderos, cerca al basural, ahí se alimentan, ahí se procrean, de ahí los llevan al camal, y del camal a tu mesa. Entonces, ¿quién te asegura de que estos chanchitos no tienen ningún tipo de parásitos? ¿Quién te asegura de que estos chanchitos son totalmente limpios? ¿Quién te asegura de que todos estos chanchitos son totalmente sanos? Entonces, de ahí, la importancia, ¿no?, de consumir, de consumir, pues, estos tipos de carnes con muchísimo cuidado. Muy bien. Estamos hablando de un parásito llamado... Ahí está. Este es el parásito con el cual vamos a hablar el día de hoy. Este es la famosa tenia solitario. Ya. La famosa tenia. Tenia. Vamos a hablar de este parásito. Un parásito que las cuales puede tener una longitud hasta 10 a 15 metros. Se han encontrado hasta 20 metros. Tenias, ¿ah? Puede vivir contigo hasta los 30 años, 25 años. Y es uno de los parásitos más peligrosos que puede haber en tu cuerpo, en tu intestino. Esta tenia, jóvenes, ya entra a tu vía digestiva. Es ahí donde su lugar de predilección. Para poder, de repente, absorber, para poder nutrirse de tu cuerpo. Tiene estos estiletes, parece unos ganchos, ¿no? Se llaman rótulos ganchosos. Estos rótulos ganchosos, estos rótulos ganchosos, sirven precisamente para que se pueda adherir, pues. Oye, esta tenia se adhiere en tu intestino. Se pega en tu intestino. Y gracias a esta adhesión, esta tenia se alimenta de tus nutrientes. Tiene también, mira, parece unos chupones. Mira, mira, mira. Son cuatro chupones, uno en la otra parte. Circulares, cóncavas, que quiere decir que hay una pequeña profundidad. Una pequeña socavadura, acá al centro. ¿Ya? Llamada ventosas. Está apuntado, no te olvides. Estoy simplemente haciendo la introducción. Son las famosas ventosas, que ayudan, que ayudan a que, a que se pueda adherir a tu intestino. Esto, he dicho, rótulos ganchosos. Así se llama. Esta parte parece uñas, que precisamente sirve para que se pueda adherir, pues. Pegarse. A la superficie o a la mucosa. Esta parte tiene un cuello. Y las demás partes lo vamos a ver más adelante. Pero esto es básicamente la parte cefálica. El escólex. Todo esto se llama escólex. Toda la cabeza. Ahí está. No quiero que te confundas. Uno de los, como te había comentado la semana pasada. Los, los elmintos, estructuralmente son mucho más fáciles de poder ver, de poder observar, de poder saber. A diferencia de los unicelulares, que son un poquito más complejos, ¿no? Para nosotros. Pero estos no tienen muchas partes. Los elmintos tienen una cabeza. En este caso, le van a llamar escólex. Tienen unos ganchos, llamados rótulos ganchosos, que sirven para poder adherirse y fijarse a la mucosa. Y las ventosas también ayudan a adherirse. Son como chupones. ¿No os has visto esos chuponcitos, no ves? Lo mojas con agua y lo puedes pegar en el vidrio. Igualito. Tienen un cuello, ¿no? Tienen ya después sus estróbilos, proglótides. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la amiguita que en las cuales vamos a hablar el día de hoy. Esta amiguita se parece a muchas de ustedes. A muchas de ustedes se parece esta amiguita. ¿Por qué será? ¿Por qué crees que se parece a ustedes, a algunas de ustedes, esta amiguita? Porque esta amiguita dice que no necesita de ningún hombre para ser feliz. ¿Qué te parece ese dato? Esta amiguita no necesita de ningún hombre, de ningún macho, para ser feliz. Son autónomas, son empoderadas. Ellas mismas se autorreproducen. Imagínate. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso? Que se autorreproduzcan. Que no necesiten de un macho para que se puedan reproducir. Estas amiguitas no son como otros parásitos. Que hay hembra y macho. No, 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 no. Estas son hermafroditas. Estas se autorreproducen. Entonces, no hay macho ni hembra. Estas solitas se reproducen. Muy bien, ya sabemos un poquito más de esto, de este parásito. Recordarles también que este parásito se encuentra en la tierra, en las heces contaminadas. Puede estar, sus larvas pueden estar, pues, en el agua, inmortalizas, ¿no? En la tierra, básicamente. Y es por ahí que, de repente, el ser humano se puede contaminar, se puede parasitar, gracias a que sus larvitas, sus huevecillos, se encuentran, pues, en el suelo. Se encuentran en el suelo. Como la mayoría de los parásitos, ¿no? Como la mayoría de los parásitos. Entonces, tienen dos presentaciones de contaminación. Esta es la propia tenia, así, así grandota, puede producirte daño. Así, así grandota, te puede causar problemas, ¿ya? Pero tiene otra característica cuando está en otra presentación. Cuando está en la arbita, ¿ya? Cuando está en la arbita. Entonces, vamos a denominarlo cisterco. Ya está. Cuando esté en la arbita, esta tenia se le va a llamar, no tenia, sino cisterco. Larbita. Huevecillos. Cisterco. Es la forma inmadura de esta tenia, cisterco. En estas dos, entre la tenia y el cisterco, obviamente, el cisterco es mucho más pequeñito. Pues, es un larvita, pues, ¿no? Puede medir hasta micras. Y este cisterco es mucho más peligroso. Porque puede entrar directamente a tu torrente sanguíneo. Y puede llegar a tu cerebro y te puede causar muchísimos problemas. Entonces, quiero que recuerdes ese detalle. Primero, es un parásito, invasor, como todos los parásitos. Causan daño, entran a tu cuerpo, te quieren lesionar, te quieren lastimar. Segundo, se encuentran en la tierra, en el suelo, contaminado, en agua, hortalizas. Pero este es en forma de cisterco, te he dicho, porque es larvita. Y esta técnica, cuando crece en su etapa adulta, tiene estas características anatómicas. Tiene un escoles, que es una cabeza, que tiene rótulos ganchosos para que se pueda adherir. Al igual que las ventosas, que son como especie de cavidades cóncavas, que sirven también para mejorar la adhesión. Tiene un cuerpo formado por estrovilos y proglótidos, que lo vamos a ver. Y su forma inmadura, o sea, la larvita, se llama cisterco. No te olvides de este nombre, cisterco, por favorcito, pues. Cisterco, 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 cisterco. Ya, cisterco. Recuérdate, vamos a hablar ahorita de eso. Muy bien. Ahí está. La taenia solium y taenia saginata. ¿Son diferentes, profesor? Son casi hermanos, ¿ya? Son casi hermanos. Son casi hermanos. Son casi hermanos. Tienen las mismas características clínicas, tienen las mismas, la misma forma de ciclo de vida. Solo se diferencian en que la solium, ya, su animal intermedio es el chanchito, oin, oin. Y la saginata es, su animal intermedio es el ganado vacuno. Ahora que estamos en Santiago, ¿no? Solium y saginata. ¿Vamos a hablar de los dos, profesor? Voy a hablar brevemente de la saginata, chiquitita, dos palabras, porque prácticamente las características clínicas son iguales. Solo se van a diferenciar en dos aspectos morfológicos. O sea, dos aspectos que los van a diferenciar en su forma física. Nada más. Lo demás tienen las mismas acciones clínicas. Lo demás es todo lo mismo. Solamente se van a diferenciar entre la solium y la saginata en dos características físicas morfológicas. Nada más. Solamente en dos. Ya, lo vamos a ver. ¿Qué es pregunta de examen? Ahí está la amiguita. Mira la amiguita. Te presento la Atenia. Y quiero que vayamos desglosando esto. Lo voy a hacer con color orange. Y para que observes esta primera parte que he colocado. Parásito platelminto. Dice, oye, 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 platelminto. ¿Te acuerdas o no platelminto? ¿Te acuerdas o no? Que habíamos hablado de los elmintos y que se dividían en dos. En nematodos. Ya está. Y el otro grupo era platelmintos. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas, no? Ya, no me vas a renegar. Si no, revisa tu video de la semana pasada. Y dentro de los platelmintos había un grupo llamado céstodos. ¿Te acuerdas? Céstodos. Y estos céstodos tenían la característica de que la, esta Atenia ya tiene forma aplanada. Son planos. Son planos. Así como tu ex, señor Vargas. Son planas. Planas, planas. No tienen nada por atrás, nada por adelante. Planas, totalmente planas. A diferencia, por ejemplo, del necator. ¿Te acuerdas el necator? El necator era cilíndrico, ¿cierto? Y como el necator era cilíndrico, no, tenía inclusive macho y hembra. Esta no. Esta no es cilíndrica. Esta es totalmente plana. Son planos. Estos céstodos planos. Por eso te dice ahí, parásito, platelminto. ¿Ya? Platelminto. De plato, pues. De plato. Platelminto de plato. Muy bien. Entonces, eso quiero que recuerdes, por favor. Porque si no, te vas a, vas a empezar a volar. Y ahí eso es lo que no me gusta. Por eso en tu examen, te confundes, pues. Por eso en tu examen, te confundes. ¿Te acuerdas que te he dicho, el mintos? Elmintos. Ya son gusanos, los elmintos. Se clasificaban en nematelmintos o nematodos. Y se clasificaban en platelmintos. Los nematodos ya lo hemos visto. Como el necator. Platelmintos. Se dividan en dos, te he dicho. Uno que hay en los céstodos. Ahí está. Los céstodos. Y los otros, trematodos. Ambos son aplanados. Solo que los céstodos son más alargados y los trematodos más pequeños. En los trematodos vamos a hablar de la próxima semana la fasiolepática, que es en forma de hoja. Pero es plana. En los céstodos habíamos puesto de ejemplo a la atenia solitaria. Porque es plana. ¿Ves cómo es plana? Acá en nematodos habíamos puesto por ejemplo al necator. Ya está. Entonces es todo lo que tienes que saber. Ya no te confundas en los elmintos. ¿Está? Muy bien. Ya te dice recordar. ¿Ya recordaste? Ya. Muy bien. Parásito platelminto. Por eso te dice acá. Y yo te he repetido y te he dicho, por favorcito, no te vayas a olvidar de esto. Forma inmadura de la atenia solitaria se le denomina cisticercos, 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 cisticercos. Tenia cisticercas, tenia cisticercos. Ya está. Tenia, la forma inmadura de la atenia, sus larvitas, sus huevecillos, como le quieras llamar, se llama cisticercos, cisticercos, cisticercos. Estas formas larvarias, ya, se encuentran en aspectos contaminados, especialmente en la tierra, tierra contaminada. Estos huevecillos. Porque también se reproducen por huevos, huevecillos. ¿Por dónde entra, profesor? ¿Por el pie, profesor? Igual que el necator, no, no, esto no entra por el pie. Entra, profesor, por la palma de las manos, por tu cuerpo, tampoco. No, te entra por ahí. Entonces, profesor, ¿por dónde me entra esta atenia? Por tu vía digestiva. Por tu vía digestiva. Ya sea ingiriendo animales contaminados, con este parásito, como chanchito que trataba de comenzar, de hablar. O, de repente, con las manos sucias, ¿no? Te puedes contaminar. Entonces, entra por el sistema digestivo. Ahí está. Sistema digestivo. ¿Cuánto miden más o menos estos huevecillos? Ahí está. 30, 45 micras. Son pequeñitas, ¿no? Te estoy diciendo de una forma referencial. Esto no te voy a abrir en tu examen. Perdón. Entra a 30, 45 micras. Su tamañito. Chiquito, pues, huevecillos. Es por eso que esto te puede llegar a una parte de tu cabeza. Te he dicho, ¿cómo se llama esta parte donde te puede causar daño? No, esto no es un pene, por si acaso, jóvenes. Este es el cerebro que pasa, señorita. Cerebro. Ahí está. Cerebro. Llega al cerebro, ¿no? Y te puede generar muchísimos problemas. Como la enfermedad llamada cistilesercosis. Te lo vamos a ver más adelante. Oye, ¿te acuerdas que los necatos tenían inclusive sistema digestivo? Tenían inclusive tubofaringeo. Tenían una cloaca y todo lo demás. Este no tiene aparato digestivo. Esta Atenia no tiene aparato digestivo. No tiene aparato digestivo. Se alimenta por succión nada más. Succión directa. No tiene aparato digestivo. Ojo con ese detalle. Te lo estoy colocando acá. Profesor, eso no está en la plataforma. Ya te he dicho por qué. Pero te lo voy a subir a tu grupo de WhatsApp. Así que me tienen que hacer acordar. Mandarle un mensaje en hola. Para subirle las diapositivas a su grupo de WhatsApp. Y también la clase. El link de la clase. Muy bien, profesor. ¿Qué más? A ver, ¿qué cosa más vas a hablar de esta tele? Ajá. Hay muchos. Al igual que... ¿Te acuerdas que te comenté que el necator, por ejemplo, tenía mucha sintomatología? O sea, no había pacientes sintomáticos. Siempre tenía que tener algún tipo de problemas. Los que estaban infestados con los nemátodos. En cambio, con este tipo de animales, porque ya son grandes, ya aparecen animales. Son parácidos grandes. Tienen sintomatología. O sea, no hay portador asintomático. Perdón, hay portador asintomático. Y quiere decir que esta teña, cuando lo tienes, sí o sí vas a sentir algún tipo de problemas. ¿Ya? Sí o sí vas a sentir algún tipo de problema. No es como el otro que es asintomático. En este caso, puedes generar algún tipo de problemas. Temperatura. ¿Qué te quiere decir? Que esta temperatura puede estar en cualquier clima. Le gusta todo, cualquier clima a esta teña. Gracias a una protección que tiene sus huevecillos. Esta teña puede estar en calor. Puede estar en frío. O sea, en sol, feliz la teña. Sus huevecillos, feliz. En lluvia, en lluvia, feliz la teña, sus huevecillos. En hielo, nieve, feliz la teña, sus huevecillos. Oye, ¿viven, profesor, en cualquier clima? Sí, viven en cualquier clima. ¿Por qué, profesor? Ya te voy a explicar qué es lo que tienen sus huevecillos. Porque tienen muchas capas para poder proteger a este huevecillo. A esta oncoesfera, que le vamos a llamar. Afecta el tubo digestivo. Afecta la musculatura. Afecta sobre todo el cerebro en su forma primaria. O inmadura. Afecta el cerebro. Y a la vista. Al ojo. El de la teña solitaria, el intermediante es el cerdo. De la teña saginata, el intermediario es el ganado vacuno. Ya, no te vas a olvidar, por favor, las diferencias. Es el intermediante, es la teña cuyo intermediante es el cerdo. Teña solitaria. O teña solium. El de la teña cuyo intermediante es el ganado vacuno. Taeña saginata. ¿Te olvidaste? Ahí está. Taeña saginata, el hospedadero intermediario, la vaquita. Taeña solium, el hospedadero intermediario, el coi, coi. Ya está. No te vayas a confundir. No te vayas a confundir. Vamos hablando de la teña, hay dos hermanos, primos, hermanos, casi hermanos de leche. Ya son hermanos de leche, pues ya. Ahí está. Mira, mira, mira. La saginata intermediario simplemente es la vaquita. O sea, la saginata en el pasto, por ejemplo, se encuentra, ¿no? Ahí se encuentra esa teña. Esta vaquita come este pasto infestado, este pasto contaminado, o en el agua, y se contaminó con teña saginata. En cambio, la solium, generalmente está en las heces, en los excrementos. ¿A quién le gustan los excrementos? ¿A quién le gusta? ¿A qué animal? Ahí está, pues, este, pues. Este que come todo. Hasta fierro se come este. ¿No? Una vez también, mi tío trajo un lechón. Hace cinco años nos invitó un lechón. Había comprado de Chupaca. Dice que ahí están las mejores lechoneras. Y había comprado un lechón entero. Para Año Nuevo, creo, nos había traído hace tiempo. Y cuando empezaron a servir, tuvieron que abrirlo, ¿no? El chanchito lo abre. Para poder, pues, servir, ¿no? Y encontramos un fierro, ¿ah? Un fierro. Un alambre doblado, un fierro doblado en su estómago. Imagínate lo que come este chanchito, la muerte. Se come de todo. Por eso este tipo de teñas, Especialmente la solitaria, Se encuentra en este animal intermediario. Ya está. A ver, quiero que me atiendas, por favor. A ver, préstame atención. Si acá esto entiendes, todo lo demás va a ser pan comido. Te había dicho, te había dicho, ya, que esta Atenea tiene un Escolex. ¿Con qué color te pongo? Con rojo, ¿ya? Para que lo mires mejor, ¿ya? Tiene un Escolex. Escolex es cabeza. ¿Ya? Escolex, cabeza, de la Atenea, se llama Escolex. No vas a ponerme cabeza de la Atenea. Usted tiene que decir Escolex. ¿Te acuerdas que te he dicho? Existe un rótulo ganchoso o rotelo ganchoso. Rótulo ganchoso o rotelo ganchoso. ¿Qué son estas pequeñas puntas, pues? ¿Te acuerdas o no? Mira. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Te voy a poner acá. La Sajinata, su hermano, la Sajinata, no tiene rotelo ganchoso o rótulo ganchoso. Recuerda, la Sajinata no tiene rótulo ganchoso. No. No tiene, voy a ponerle rótulo ganchoso. RG. Allá, o sea, para diferenciar, por ejemplo, si es Solitaria o Sajinata, puede observar la cabeza y si tiene estos ganchos, es Solium. Si no tiene los ganchos, Sajinata. Así es. Ah, qué chévere. Es la primera diferencia. Física. ¿Ya? A estos también le llaman la palabra armada. ¿Ya? Te voy a... Te estoy colocando otra cosita más que no está ahí, por favor. Armada. ¿Qué te quiere decir? Es una Atenia armada. Haya una Atenia armada. O sea, una Atenia que tiene ganchos. Como si fuera un arma, pero como si fuera cuchillas, algo así. Por eso le llaman Atenia armada. ¿A quién le llaman Atenia armada? A la Atenia solitaria. Porque está armada, pues está con sus rótulos ganchosos. Y Atenia no armada, ¿a quién crees que le llaman? A la Sajinata. A la Sajinata le denominan Atenia no armada. Señor Jesús, hasta ahí se escucha bien, todo bien hasta ahí, Señor Jesús, por favor. Sí, profe, todo claro. Ya, papito, perfecto, gracias. Y también te había dicho, ¿te acuerdas en la imagen? Que habían cuatro concavidades que servían como chupón, como chupón para que se pueda adherir a tu superficie mucosa. Ahí está. Oye, su nombre, mira, ahí está. Ventosas. Ahí están las ventosas. Cuatro ventosas. Ya está. Profesor, ¿y la Sajinata también tiene ventosas? Sí, también tiene ventosas. Ah, ya, muy bien. Es todo lo que tienes que saber de la parte del Escolex, de su cabeza, de la parte cefálica de este parásito. Tiene ganchos o rótulos ganchosos, tiene ventosas, ya, se llama Escolex. La Sajinata, la única diferencia es que no tiene los rótulos ganchosos. Muy bien. Tiene una porción que se llama cuello. Ojo, ojo con este detalle. A partir de este cuellito, mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Oye, atiéndeme, deja de tomar tu agüita, déjate de estar conversando con la mamá, deja de ver tu novela, no sé lo que estás viendo, atiéndame un ratito acá. Después no digas que no te avisé, porque yo sé que ni el video lo vas a ver. Este cuello, de este cuello, se empieza a desarrollar todo esto, de este cuellito nomás, te lo voy a poner con azul, porque me das miedo ahí. De todo esto, mira, todo esto, de esto nomás es, esto entra a tu cuerpo, esto nomás. De todo esto, se empieza a desarrollar todo lo demás. Los 20 metros. Porque esta cabeza, esta cabeza, o este scólex, ¿sabes de qué tamaño es? La cabeza de un alfiler. ¿Has visto cómo es un alfiler? Digo, igualito. Ese diámetro de ese alfiler, es la cabeza del scólex. Y todo lo demás, va a ir desarrollándolo, va a ir creciendo. Te iba a poner, me había olvidado a ver, te iba a ponerte una imagen, de un papel higiénico. Pero ya tendrás que ir alucinar nomás, alucinar nomás. Para que me entiendas, esa parte. ¿Usted ha visto el papel higiénico, el rollo del papel higiénico? Ahí está el rollo del papel higiénico. Cuando usted desarrolla esto, papel higiénico, usted ve que tiene ciertos cortes, ¿no? ¿Sí? Ciertos cortes, para que pueda romper. ¿Sí? Y cuando usted corta, saca este pedazo, saca este pedazo fácilmente, puede sacar este pedazo, puede sacarse, así es la tenia. Es delgada o plana, y cada corte, vendría a ser una división de esta, un proglótide. Esto, que está acá, es un proglótide. ¿Cuál profesor? A ver, a ver, píntalo bonito, profesor, ya pues no sea payaso, píntalo bonito. Ya está bien, te lo voy a pintar bonito. Esto que está acá, ay Dios mío, ay Diosito, que tan... Todo esto, jóvenes, es un proglótide. Cada división, querido joven, es un proglótide. Recuerda, proglótide, 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 ¿Cómo se llama? Proglótides. y se forma uno por uno primer proglótide va creciendo, forma otro proglótide va creciendo, forma otro proglótide va creciendo, forma otro proglótide va creciendo, otro proglótide va creciendo, otro proglótide va creciendo, otro y se va haciendo más larga, se va haciendo más fuerte proglótide, se va haciendo más larga se va haciendo más fuerte proglótide se va haciendo más larga, proglótide y así va creciendo esta tenis te he dicho que puede alcanzar hasta los 30 metros 20, 10 metros larga generalmente es una por eso le llaman solitaria y no solo también le dicen solitaria por eso, sino también le dicen solitaria porque se autofecunda ¿te imaginas que tú te puedes te auto haces el amor y te puedes reproducir tú solo, que loco sería eso oye, como quisiera ser una tenia, imagínate te haces el amor solito te reproduces solito no molestas a nadie estás todos tranquilos, sin problemas lo estás suplicando ahí sus ganas etcétera, igual las mujeres, no tienes que buscar un marido que te mantenga que te haga el favorcito para tu hijita, no tú solita, te reproduces cuando quieres, que chévere entonces esta tenia cada divisioncita no te olvides que se llama proglótides y a medida que estos proglótides a medida que estos proglótides mira estos de acá son proglótides inmaduros ¿ya? recuerda lo que te estoy hablando por favorcito estos proglótides que están cerca de la cabecita ¿ya? son proglótides que te he dicho inmaduros ¿ya? este es inmaduro proglótides inmaduros todavía están creciendo están proglótides inmaduros y a medida que va va acercándose va acercándose al final van madurando estos proglótides ¿en qué van a madurar? ahorita te voy a explicar van madurando estos proglótides ¿ya? hasta que se convierten en proglótides ¿ya? totalmente maduros ¿ya? listos para poder reproducirse se llaman proglótides gravitacionales ¿ya? proglótides gravitacionales gravi viene de embarazo o sea estos proglótides finales se llaman proglótides gravitacionales ¿por qué? porque ¿qué cosa tiene el profesor? en esa parte final ya de los proglótides los huevecinos ah ya 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 o sea en los proglótides finales o gravitacionales o recontra hipermaduros que son estos ya se forman se van autofecundando y van formando sus hueve en esto profesor que están cerca del cuello acá no son inmaduros profesor y esto que está acá son maduros recién pero los gravitacionales que son en la parte final estos ya están recontra hipermaduros listos para poder reproducirse auto reproducirse por eso se les llama hermafrodita ahí está claro que del ser humano también hay personas hermafroditas hay personas que que tienen pene y a la vez vagina especialmente eso sucede en las mujeres hermafroditas te imaginas tener un pene y una vagina señorita usted sería una hermafrodita ah no claro que no te puedes autofecundar no vayas a pensar que te puedes autofecundar no imposible pero físicamente me refiero físicamente entonces repetimos escoles cabeza cuello y de este cuello empieza a a la génesis empieza el crecimiento el aumento de todos los los proglótides ya y toda esta cadena toda esta cadena grande larga toda la cadena se va a llamar cadena de estróbilos ya aquí está todo eso se llama cadena de estróbilos ahí está todo eso es una cadena de estróbilos todo esto todo ya pues todo unido todo esto es una cadena de estróbilos ya está quienes conforman los estróbilos los proglótides ahí está listo con eso creo que ya ya este estás 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 comprendiendo no te olvides lo más importante no es el estróbilo lo más importante lo que se va a separar se va a romper es la proglótide como profesor se va a romper si no ves acá mira está separado o sea que esta tenia va creciendo y cuando ya está reproduciéndose elimina este primer pedazo este primer proglótide elimina este proglótide lo rompe mira y esto es lo que sale por tus heces este pedazo lleno de huevecillos ahí está esta esta profesor y que es esta en forma de rama parece un árbol ah estos son los órganos pues sexuales masculino y femenino así sí y de estos órganos sexuales aparecen estos huevecillos que loco no ah ya 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 y esta es una segunda diferenciación entre una saginata y una solio ¿en qué? ahorita te voy a explicar en los huevecillos tranquilo tranquilo no te excites no te excites te voy a explicar primero voy a sacar un huevecillo acá este huevito que está acá un huevecillo que está acá lo voy a sacar acá ahí está a este huevo no le vas a llamar huevo 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 te he dicho que son tus fastes de antes de antes no te acuerdas cuando tenías a capas huevo en tus fastes algunos algunos no todos ese es huevo esto lo vas a llamar oncoesfera oncoesfera ahí está oncoesfera ahí está te lo estoy recontraíper escribiendo para que creas que es importante para mí oncoesfera ahí está todo esto es una oncoesfera y mira todo esto que está acá es oncoesfera es como un cascarón pues ya para que me entiendas lo amarillito ya llámalo como que se llama la yema ya pero no lo vas a poner yema pues le vas a llamar hexacanto mira hay una oncoesfera hay un hexacanto ¿por qué hexacanto? tiene seis mira uno dos tres cuatro cinco seis de ahí hexacanto tiene su hexacanto ¿ah? tiene su hexacanto como una yemita en ese hexacanto guarda el embrión el hexacanto protege al embrión el hexacanto nutre al embrión ¿por qué profesor? ¿dónde está el embrión? que no lo veo ¿no lo ves? esta parte central rojita mira estos son los embriones ¿te acuerdas te acuerdas que te dije que estas estas tenias podían esos huevecillos podían tolerar cualquier temperatura claro mira todo lo que protege al embrión por la oncosfera por el hexacanto protege al embrión y este en cada huevecillo ya podemos en cada en cada proglótide podemos encontrar de cuarenta mil a cincuenta mil huevecillos en cada proglótide ¿te imaginas todo? ¿cómo se reproducen estos? en cada una de estas puedes encontrar de cuarenta mil y cincuenta mil huevecillos ¿ahí está? mira y luego a este embrión se le llama embrión cisticerco o también le pueden llamar scólex inmaduro scólex recuerda que es cabeza mira esto scólex inmaduro ¿por qué le llaman? porque mira aquí está la cabeza mira mira esta es la cabeza señor señorita esta es la cabeza mira lo que te guste mira a ver mira 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 la cabeza ahí está mira la cabeza esta es la cabeza de la Atenea de la futura Atenea dentro del huevecillo estas cabecitas que ves acá estos embrión son estos o sea todo esto toda esta uncoesfera protege a los scólex inmaduros sí también llamados cisticercos profesor sí larvas inmaduras sí embrión cisticercos sí son lo mismo sí son lo mismo esto puede ser peligroso para tu cuerpo si entras ya tu cuerpo en esta fase de cisticercos puede llegar a tu cerebro y te puede generar muchos problemas pero si lo dejas desarrollar así como la amiguita ya grande tiene otra sintomatología pero la más peligrosa es cuando entra en cisticerco por eso la enfermedad se llama cisticercosis si lo aumenta ahí cisticercosis ya entonces cuando tú digas cisticercosis ¿qué es cisticercosis profesor? ah ya ahora ya sabes es de una larva es un huevecillo es un scólex inmaduro es un cisticerco que ha entrado al cerebro de una persona que ha entrado a un cuerpo de una persona ah ya muy bien perfecto y si lo tiene grande profesor no me refiero profesor no 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 me malinterprete si lo tiene si es grande o sea es una teña grande que está en las vías digestivas profesor ¿es cisticerco? no ¿es cisticercosis? tampoco teniasis pues nada más teniasis hacia el seco teniasis cuando tienes una teña en tu cuerpo en tu vía digestiva así grandota teniasis pero tienes sus huevecillos en tu cerebro no es teniasis cisticercosis ya cisticercosis no te vas a olvidar por favor esa diferenciación en ambos en ambas estadios esta teña puede causarte problemas señor Jesús hasta ahí por favor alguna pregunta vamos a ver vamos a ver cómo está el chat cómo está el grupo cómo está el grupo a ver a ver a ver a ver a ver a ver entonces dendritas qué dendritas mamacita no dendritas mamacita no dendritas no dendritas está en la neurona mi amor qué estás hablando a ver a ver todo claro está ahí a ver ah la puede espérate pues a ver con un sí pues sí papá está claro pero tus amiguitas no dicen nada ya uno stefani torres dos velásquez tres munibe oye está grabado esta clase torres dice sí velásquez dice sí munibe dice sí ya y los once los once no están a a a a a a a a los los diez y a roque dice sí los nueve a a ya está ya nueve ocho nueve y el nueve son nueve ocho con con alta y los siete ah ya 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 muy bien por eso por eso quiere que grave no señorita sancho claro para que lo dejen en visto y se vayan no ah ya por ahí va el tema yo pensé que para algo interesante profesor para para repasar no era por eso era para que se vaya usted y luego cualquier momento lo vuelva a ver ah ya ya muy bien ya entonces todo lo que lo que estoy hablando ahí está el estróbilo ya color blanco alacarado es esta teña cuatro diez metros quince metros las agenadas las agenadas cinco metros formado por el escólex que es un escólex la cabeza ah ya muy bien proglótides te acuerdas de los proglótides y maduros maduros y grávidos ahí está pues ahí está pues ya ya está hemos hablado a ver su diferencia dice de la cabeza te acuerdas que te dije este de sus de su la parte de sus ganchos ya tenía tiene ganchos agenadas no tiene ganchos muy bien oye en sus proglótides te acuerdas que te dije en los huevitos hay una segunda diferenciación acá si me voy a hablar un ratito te acuerdas que te dije hay una segunda diferenciación aquí están pues en los proglótides jóvenes grávidos existen las ramas ¿no? mira uterinas si tiene más de 12 ramas uterinas es una saginata o sea esto 1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14 si tiene más de 12 es saginata y si en microscopio solamente mira que solamente tiene 8 solamente tiene 10 no es saginata esta es solium recuerda recuérdame no te olvides ¿ah? recuerda saginata más de 12 ramas solium menos de 12 ramas o sea para diferenciarlos pues si es por una atenia si tú tienes una atenia saginata o solium observan ellos los proglótides que están en las heces en tus heces agarra una heces tuya la hace un examen observan tus heces en microscopio y miran una una larva un huevecillo una oncoesfera y sapean un proglótide ¿no? sapean un proglótide ¡ah! ya mira este proglótide tiene 12 ramas uterinas ¡ah! saginata a ver no o no tiene solamente 6 ¡ah! no este no es saginata este es solium por el número de ramas 2 se diferencia por los rótulos ganchosos la saginata no tiene rótulos ganchosos y la solitaria sí estas dos diferencias no te vayas a olvidar por favorcito ¿ya? estas dos diferencias no te vayas a olvidar por favorcito pregunta de examen ya ya eso es con respecto a su a su forma del embrión casi son similares no hay ninguna diferenciación el tamaño lo encuentras ahí bueno y hemos dicho que su forma larvaria su forma inmadura ¿ya? es el cisterco o cisticerco este cisticercus cisticercus bovis es de bovino cisticercus celulais es otro tipo de cisticercus tiene forma oval tiene cabecitas si son armadas o no son armadas usted ya sabe si son armadas es del sol si son no armadas son de la sagina cisticercus y acá te traigo la amiguita rapidita mira la amiguita mira la amiguita mira la amiguita mira la amiguita en tu intestino a ver a ver un favorcito una penetración más quiero penetrar un poquito más quiero ver un poquito más por favor pero estás viendo cómo se mueve esta técnica es plana ¿no? color blanco anacarado ¿no? mira mira es como un tallarín ¿no? en muchos países ha visto que este tallarín esta técnica ha podido salir hasta por la nariz imagínate lo grande que puede crecer y puede generar una asfixia en el paciente se puede morir claro mira ¿es chiquita? no no es chiquita pues mire metros y metros 25 metros 20 metros que gigante ¿no? y este siempre en tu intestino se alimenta de tus nutrientes se alimenta de todo lo que comes en el colon imagínate Dios mío a veces el paciente sabe que tiene esto ahí está ah mira plana ¿no? plana ¿no? ¿cierto? platelminto pues platelminto ahí está muy bien ya lo viste ya la conociste esta es la famosa Atenea Solium pues no se sabe si Solium o la Sajirata tienes razón ¿no? pero la Solium es la que crece más si me dice 20 metros o 10 metros es Solium la Sajirata es un poco más pequeña 5 metros a 8 metros puede crecer ¿cuánto tiempo puede vivir ahí profesor? 20 años 25 años 30 años puede vivir esta Atenea en tu en tu vida digestiva mira todo eso haz y sigue la Atenea enrollada y mira y sigue la Atenea mira y sigue la Atenea ¿qué es lo que aumenta? sus proglótides ¿no? ¿cuántos proglótides tendrá ese? y sus proglótides finales los finales son los que generan los huevos los proglótides son los que generan los huevos ya no voy a comer tallarín hoy día así que sigamos muy bien el ciclo de vida es muy simple el ciclo de vida es simple esísimo ya no te olvides de esos detalles nada más el hospital definitivo es el humano ahí está intermediario ahí está también te he hablado si es bovino saginata si es porcino solium ahí está reservorio humano forma infectante problemática los cisticercos vía de transmisión hemos dicho por vía digestiva ahí está carnes crudas o mal cocidas o por ingestión directa a ver préstame atención por favor a ver a ver chicos chicos préstame atención por favor aquí ciclo de vida de la Atenea solitaria recuérdalo ya voy a explicar despacito suave suave suavecito la Atenea voy a comenzar cuando ya se encuentra en tu intestino o sea cuando está aquí a ver un poquito este mouse está pero igual que el dueño ese mi hermano mentiras a ver a ver ahí está mira 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 vamos a comenzar por acá vamos a comenzar por acá que ya tienes la Atenea vamos a comenzar por ahí y mira como te he dicho que se llamaba cada una de estas de estas separaciones a ver quien me dice como se llaman cada una de estas separaciones como se llaman cada una de estas separaciones la cabeza como se llamaba en primer lugar a la una como se me van a quedar mal está grabado esta clase farmacia segundo semestre turno los sábados la cabeza es colex profe muy bien papá y cada una de estas divisiones proglotide muy bien papá proglotide apellido apellido de usted su apellido Vargas profe oye pucha que has cambiado de voz pensé que era el otro señorcito había un señorcito también creo en ese grupo ¿no? muy bien proglotides un proglotide dos proglotides tres proglotides cuatro ¿y cómo se llamaba todo este conjunto toda esta cadena de proglotides? señor Heshu toda la cadena de proglotides ¿cómo se llamaba? estrovilo estrovilo profe estrovilos muy bien estrovilos mira ya está hay telescolex de esta tenia está creciendo madurando comiendo tus nutrientes siguen aumentando sus proglotides proglotides inmaduros proglotides maduros proglotides gravidos ahí está gravidos ahí está mira 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 y de estos proglotides gravidos mira lo que se separa mira ahí está se separó un proglotide y dentro de esta de este proglotide lo voy a poner acá porque me das miedo tú proglotide ahí está pro glotide esto es el proglotide dibújalo lo vas dibujando con tu hojito todo bonito ahí está el proglotide este proglotide va a ir recorriendo las larvas se van moviendo los huevecillos se van moviendo y va a ir recorriendo tu intestino delgado siga recorriendo estas estas estos proglotides con las oncuesferas y y esto sigue recorriendo tu intestino delgado luego suba tu intestino grueso intestino grueso intestino grueso intestino grueso y estás con ganas de ir al baño quieres evacuar quieres evacuar quieres evacuar y flaj evacuas pues ahí está tu evacuación igualito igualito de tu evacuación ay profesor que asqueroso ay Dios mío ustedes personales salud no me vengan con vainas no me vengan con vainas que yo hasta hamburguesas he comido delante de un muerto ahí está ahí está tu evacuación las heces pero dentro de las heces que cosa había ahí está mira proglotides ha eliminado has eliminado por vía digestiva un ser humano infectado ha eliminado por vía digestiva los proglotides ¿a dónde ha caído? en la tierra porque vamos a pensar que son personas que son de recursos de bajos bajos económicos son recursos son personas que las cuales no tienen dinero son personas que viven en la calle son personas que viven pues a la interterie imagínate en ese camal ¿crees que hay baño en ese camal? la gente en ese basurero ahí nomás hace sus necesidades y ahí nomás viene la chachita y se lo come entonces estas heces caen al suelo caen al suelo o estas de repente pueden caer al agua o de repente estas pueden caer de repente en el pastizal etcétera pero vamos a poner en el suelo generalmente y en estos proglotides que caen al suelo llenas de larvas llenas de oncosferas más de treinta mil cuarenta mil cincuenta mil huevecillos en esas proglotides viene un ay ay un chanchito inocentón cerdito cochinón y ploc se lo come tus heces ploc se lo traga mmm que rico mmm sabor a arroz con pollo mmm que delicioso se lo come tus heces y dentro de su cuerpo ojo dentro de su cuerpo el cerdo se come las proglotides y dentro del cuerpo se liberan oncoesfera esas son las onquesferas claro pues son las onquesferas eh profe se llaman onquesferas pues señor señorita no te atraco profe ay no te atraco siempre te olvides tú 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 mira ahora te recordaste te recordaste onquesfera hexacanto y el embrión está al centro amarillo rojo ¿te acuerdas? esto libera ¿en dónde? en los proglótides pues este proglótide está separado ya y está en tus heces este proglótido el chanchito se lo traga y dentro de cuando el chanchito se lo come esto, dentro de su sistema digestivo revienta este proglótido se abre y se libera todas las oncoesferas que están acá y estas oncoesferas se distribuyen en todas las partes del cuerpo de chancho, en su cerebro en su sistema musculatorio del chanchito, estas oncoesferas así como están ¿te acordaste? sí profesor, ahora sí me acordé yo parezco loco hablo solo o me respondo solo porque ustedes ni en chisme hice nada cada día más callados están ustedes me contagio, me van a contagiar yo no sé, ahí está mira, 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 su oncoesfera el hexacanto amarillo y el centro del embrión ¿ves o no? ay, así se distribuyen en toda se despositan en toda parte del cuerpo del chanchito en su cerebro en su músculo pero el chanchito está feliz pues, ay que chévere el chanchito está feliz y entonces el chanchito lo agarran al chanchito lo llevan al camal y de ahí lo parten todo y lo llevan a tu mesa y te dicen ay, tiene los ricos chicharrones ay, tiene los ricos chicharrones dos por uno dos por uno dos por uno chicharrón dos por uno chicharrón llévate la carne de cerdo y llévate gratis llévate gratis tus oncoesferas de tenia ahí está tus oncoesferas dos por uno llévate gratis cómete tu chicharrón y llévate gratis tu oncoesfera de cariño de la tía Kucha ahí está llega a tu mesa de repente está mal cocida mal frita un procedimiento de repente simple no has ancochado bien la carne de acuerdo al plato que estás haciendo pero dentro de esa carne porque ese sistema muscular ¿cierto? la carne del chanchito están las oncoesferas de la tenia están ahí mira ¿cuánto uno profesor? eran uno ¿tú crees que era uno? no profesor ¿cuánto te he dicho? 40, 50 mil oncoesferas están ahí adentro del chancho y esas oncoesferas como te dan dos por uno gratis la tía Kucha ya pues te lo comes ¿no? te lo comiste ahí ya te lo comiste todas las oncoesferas te lo comiste ahí está entra en tu sistema digestivo esófago en el estómago tenemos una sustancia ¿cómo se llama esa sustancia que tenemos en el estómago? a ver a ver alguna señorita quiero escuchar por favor ya no me van a quedar mala ¿cómo se llama la sustancia que tenemos en el estómago? ¿cómo se llama la sustancia que tenemos en el estómago? señorita de farmacia ¿cómo se llama la sustancia que tenemos en el estómago? ay señor Hesho creo que con usted no me estoy haciendo en la clase ¿no? por eso usted tiene solo 20 pues señor Hesho señor Hesho tengo 18 ¿cómo se llama papá la sustancia que tenemos en el estómago señor Hesho? ácido clorhídrico claro ácido clorhídrico entre el ácido clorhídrico al estómago y lo que es lo que hace la zoncoesfera lo revienta eclosiona por la acción del ácido se eclosiona se rompe estas zoncoesferas se revientan se rompen ahí está pues se rompió ahí está ahora ya no está la oncoesfera hasta está solamente el hexacanto con el embrión esto todavía es oncoesfera ahí está oncoesfera oncoesfera esto todavía es oncoesfera ahí está oncoesfera ya está luego esta oncoesfera libera al hexacanto esto es el hexacanto ¿cómo se llama? el elemento que se encuentra al final del del estómago producto de los ácidos clorhídricos hexacanto ahí está no es oncoesfera la oncoesfera eclosiona la oncoesfera revienta para que me entiendan y libera el hexacanto porque el hexacanto aquí guarda dentro del hexacanto ¿quién está al centro del hexacanto? el embrión o llamado también cisticerco este embrión cisticerco con el hexacanto bajan de udeno al estómago siguen madurando perdón el intestino siguen madurando madurando alimentándose nutriéndose alimentándose nutriéndose alimentando madurando madurando alimentando y mira ¿a quién eliminó? a las escólex o las cabecitas ¿te acuerdas o no? a las escólex profesor aso no me digas que te has olvidado bueno para GESHU no maia entonces ¿no? para GESHU no maia porque las demás creo que están en otras no sé qué estarán haciendo así estarás en todos tus cursos de repente ¿no? de repente estás haciendo todos tus cursos mira pues esta es la oncosfera el hexacanto es esto nomás es el hexacanto con los embrionas mira esto nomás ya se rompió y luego mira qué cosa esa parte rojita lo voy a llevar acá mira las cabecitas mira las cabecitas maduran y se forman escólex inmaduros cabezas inmaduras esas cabecitas están acá ya pues están acá ahí está mira mira esas cabecitas están acá pues ahí está los escólex inmaduros se van nutriendo se van madurando van nutriendo van madurando van nutriendo van madurando van nutriendo se van madurando y cuando maduran empiezan a formarse sus proglotides 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 o sea forman todo su estrovilo llega un proglotide maduro o grávido y liberan miles de huevecillos en el proglotide estos proglotides siguen intestino delgado siguen intestino grueso y otra vez lo eliminan a la tierra y otra vez el chachito se lo come el chachito se lo traga se forman oncoesferas dentro de su cuerpo estas oncoesferas te dicen dos por uno te comes la carne llena de oncoesferas y entra a tu sistema digestivo estas oncoesferas revientan en tu sistema gástrico por acción del ácido clorhídrico y liberan al hexacanto con el embrión el hexacanto madura 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 y libera las escólex inmaduras y luego otra vez estas escólex inmaduras maduran rápidamente y empiezan a formar otra vez los estrovilos estrovilos proglotides proglotides estrovilos proglotides y luego un proglotide lleno de huevecillos otra vez intestino delgado intestino grueso y lo elimina el suelo otra vez el chichito viene se lo come se lo come en la carne y así esa es la forma como como es simple el ciclo de vida de esta Atene es simple no te vas a confundir por favor las palabritas nada más que es una oncoesfera que es un hexacanto que son las las escólex inmaduras que es una de repente por ahí el estrovilo el proglotido tienes que recordarte eso por favor en tu examen te das cuenta aquí está vacío pero te lo he hablado tu trabajo es que veas el video bien y apuntes en tu hoja lo tienes que tener el ciclo de vida de este parásito muy bien pero esa es una parte esa es una una situación nada más esa es una situación ¿te acuerdas que te dije profesor y esa situación cuando cuando es en profesor eso es cuando es pues cuando ya tienes la teña de profesor pero ¿qué pasa profesor? en forma de cistercos ¿cómo puede ser profesor en forma de cisterco? ah en forma de cisterco a ver a ver a ver lo voy a hacer con color azul lo más ya mira esófago estómago ahí está tarán 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 ahí está el chunchulín ahí está el chunchulín mira el chunchulín ahí está el chunchulín grande es un chunchulín grande intestino grueso y acá tarán 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 este es el intestino delgado ahí está igualito y vamos a poner acá que no que de repente una persona ya una persona Jesús ¿se ve la imagen no papá? si se ve profe todo lo que estoy haciendo papito se ve ¿no? claro todo lo que estoy haciendo mira papá gracias decíamos que aquí eliminabas esto que está acá ese es está la tierra contaminada acá acá estaban todos los todos los estróbilos o un estróbilo ya vamos a poner un estróbilo grandota que está y de repente tú sin querer juegas con la tierra puedes ser un niño de repente juega con esta tierra contaminada y se lleva a la mano esto que está acá en tu mano entonces va a estar el estróbilo ¿no? o los proglótides perdón los proglótides ahí está proglótides proglótides como hemos dicho los proglótides dentro de los proglótides ¿cuántos huevecillos había? 40.000 a 50.000 está en tu mano y los proglótides entran a tu cuerpo directamente te lo llevas a la mano comiste una manzana y la manzana con tus manos llenas de proglótides entran a tu cuerpo ahí está cuando entran a tu cuerpo ya entran a tu cuerpo y en tu en tu en tu jugo gástrico se liberan las oncoesferas mira oncoesferas 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 ¿qué es lo que ha pasado acá? se quedó en oncoesferas no maduró no maduró no maduró está inmaduro esas oncoesferas no les da el suficiente tiempo para madurar y esto llega a tu intestino a la oncoesfera directamente así entonces dicen ahora las oncoesferas ¿no? las oncoesferas dicen oye ¿ahora qué hago? oye ¿qué hago acá? oye compadre no ha madurado no hemos madurado compadito ¿qué hacemos hoy? escucha madre escucha que estamos acá metidos ¿ahora qué hacemos? no podemos sacar al embrión estamos inmaduros no podemos hacer nada nos vamos a morir acá ¿no? y las oncoesferas se dejan absorber por el intestino mira las oncoesferas torrente sanguíneo se dejan absorber entran al torrente sanguíneo las oncoesferas y estos y estas oncoesferas van directamente al músculo a tu músculo y al cerebro a esa enfermedad se le llama cistisanguina sarcosis ya está llega a tu cerebro puede vivir contigo duerme contigo no sientes molestias todavía no tienes problemas todavía pero estas oncoesferas cuando están en tu cerebro envejecen y mueren y al morir liberan toxinas y cuando recién mueren y liberan toxinas estas toxinas si te pueden generar lesiones cerebrales permanentes y te pueden generar inclusive en estado de coma puedes estar mira producto de qué de estos embriones no te olvides de esta enfermedad cistisarcosis ya es una enfermedad producida por los embriones de la tenia solitaria ya por los embriones de las tenias solitarias cistisarcosis o también de hecho cisterosarcosis es lo mismo ya producido por los cisteros cercos de la tenia solitaria pero esto no es considerado un siglo de vida ¿por qué? porque de acá tú no puedes pues contagiar a otro cuando tienes en este cisteros no puedes contagiar a otra persona salvo que seas salvo que seas zombie salvo que hay personas que comen cerebro de otras personas que las cuales puedas tú continuar con el siglo de vida de este parásito pero no es así entonces como no es así el siglo de vida del parásito solamente vendría a ser este que está aquí este que está aquí este que está aquí esta o sea este sí es el siglo de vida porque puede contagiar es un siglo por eso si abre en cambio acá cuando llega por tus manos y de tus manos entra se transforma en onco y sigue sigue oncoesferas oncoesferas no madura como no madura tu intestino lo absorbe entra a tu renta sanguíneo y llega a tus músculos y llega a tu cerebro y estos estos oncoesferas este envejecen y mueren y liberan toxinas eso es lo que te causa la enfermedad pero no hay hay quedó no puedes tú contagiar no puedes tú contaminar por eso el siglo de vida cuando va en forma directa con las manos no es no es considerado siglo de vida es un condicionante nada más es un condicionante nada más ahí está muy bien salvo que coma cerebro de gente ahí sí te puedes contaminar con esos cisterdos y puedes seguir con el siglo de vida de este parásito ahí está lo que te he explicado se encuentra ahí la forma infectante también te he dicho ahí la teniasis ya suele ser un parásito único solitario también te he dicho porque se puede autofecundar Jesús ¿cuánto falta para ahora? por favor avisa falta bastante profe ¿cuánto papá? falta 24 profe ya papá listo ya papá perfecto aprovecho con tu agüita Jesús ¿estás tomando agüita? sí profe aprovecho Jesús no me digas que es tu desayuno hijo no hace rato he tomado desayuno cuidado papá cuidado no te descuides bueno cuando este cuando este parásito adulto entra a tu cuerpo ya entra a tu cuerpo este produce una irritación mecánica en la mucosa se irrita tu mucosa hay microtraumas porque este parásito hemos dicho que le gusta succionar tu intestino con estas con estos rótulos ganchosos te pueden lacerar hay una exfoliación exfoliación F o la laceración de los ganchos y hemos dicho cuando este sístero cuando entra por su otra forma muere envejece y muere libera una toxina que puede ser dañino para la parte la parte de tu cuerpo a ver voy a poner una pausa acá un ratito a ver quiero ver la gente me impresiona la gente a ver este señorita quedó claro el ciclo de vida por favor Rosario Estefani dice sí Torres Guamán dice sí ya uno ojo que esto viene del examen desde Mecator Tenia Fasiola viene del examen vamos a meterle también al oxyuro para que también vengan al examen así que por favor tiene que son ciclos diferentes gente que tienen que por favor aprenderlo a Mikasis también nos falta quedó claro ¿no? ya listo bueno Torres Guamán y Velázquez dicen sí Zamora se agregó y dice sí los tres estoy haciendo clases con cuatro alumnos increíble increíble bueno qué vamos a hacer así es la vida en cambio cuando te da la cisteresercosis o cisteresercosis esta cisteresercosis te había hablado te había comentado que estaba relacionada con las larvitas con las oncoesferas larvas o oncoesferas que no podía madurar en el intestino por lo tanto se dejaban absorber por el cuerpo y estas oncoesferas hemos dicho que se iban a tu músculo y se iban a tu cerebro mira músculos al sistema nervioso central y también hemos dicho en una primera parte también en los ojos produciendo muchas veces obstrucción y también elimina toxicidad en obstrucción en forma en forma de embolia o trombo trombo obstruye la vía los canales capilares del cerebro y forma puede formar lo que llamamos un infarto cerebral ¿no? puede formar un infarto cerebral por obstrucción o te puede generar un problema irreversible a nivel cerebral entonces es muy peligroso esta cisterocosis o cisterocosis es muy peligroso prefiero tener la tenia a que se desarrolle una cistero porque esto me puede llevar a la muerte ¿ya? entonces hay que tener muchísimo cuidado tratamiento si es que todo lo evité tan a tiempo extirpación ¿ya? ya pero es muy riesgoso pues en el cerebro que te extirpen estas larvas es muy complicado es una cisterocosis cosmopolita que está en todo el mundo la saginata está frecuente en África América el solium en todo lugar en todos los continentes y mira los sectores más vulnerables ¿a qué tipo de personas ataca más estatenia? áreas rurales donde no hay servicios ¿no? de agua y potable y desagüe alcantarillado granjeros ¿por qué los granjeros? muchas veces en el campo jóvenes usted sabe que los campesinos manejan algo que se llama bosta no sé si usted ha escuchado de la bosta que utilizan las heces de los animales toros vacas etcétera para generar combustión agarran las bostas lo hacen secar y luego esto lo prenden y encienden y funciona como combustión por el gas por el gas metano que tiene y estos granjeros manipulan pues con las manos estos excrementos y como manipulan con las manos estos excrementos pueden pues correr el riesgo de contaminarse con este parásito especialmente el cistero en su forma larvaria en las áreas rurales muchas veces no hay servicios higiénicos y por ahí de repente hacen sus necesidades fisiológicas en el suelo tienen animales que puedan consumir esas heces y estos granjeros esas personas se alimentan de sus mismos animales y se pues terminan contagiándose infectándose parasitándose con esta teña en su sistema digestivo hay que tener muchísimo cuidado al manipular heces al comer la carne que esté bien cocida que esté bien bien preparada bien frita y sobre todo la higiene es importantísimo el lavado de manos es importantísimo el examen del proglótide eso se encuentra hemos dicho en las heces pues claro no ves que en las heces la teña elimina su proglótide y esta proglótide va por el intestino grueso y luego es eliminada por las heces y se tiñe el proglótide para ver sus ramas uterinas y te he dicho cuando es mayor de 12 ramas uterinas ¿qué es señor Geshu? Saginata profe muy bien y cuando es menor de 12 la solium ya eso viene del examen Geshu ya entonces y también la otra la otra la otra diferenciación es en la observación del escólex cuando tiene que cosa señor es de acuerdo al escólex cuando tiene que cosa es solium señor Geshu cuando tiene rotulo ganchoso profe muy bien ¿qué es? armada armada la solium tenía solium y si no tiene nada papá la saginata profe la saginata muy bien un 20 más vas a tener que le va a ir señor también me alegro muy bien entonces son los métodos los cuales se pueden observar en forma en forma directa muy bien cocinar bien la carne te he dicho es importantísimo que usted cocine bien la carne pues ya freír bien la carne es importante evitar el fecalismo o sea que que usted defeque al aire libre eso sucede en zonas rurales generalmente ¿no? y esto va a hacer que las heces por ejemplo no contaminen el manto freático ¿qué es el manto freático? el suelo pues una capa del suelo la capa superficial del suelo cuando uno orina en las heces no solo estás contaminando estás contaminando el suelo en el suelo tú sabes que muchos seres vivos viven ahí no utilizar pues las heces como abono lo que lo que te estaba comentando las famosas bostas ¿no? que utilizan como abono o también utilizan esto como como combustión entonces todo esto genera también un tipo de infección o contaminación se tiene que desparasitar siempre al ganado desparasitar al ganado es importantísimo a los animales de rancho y se tiene que tratar a los a las personas que se han infectado con este con este parásito ahí está no excretas hervir bien el agua buen lavado de frutas y vegetales proteger los alimentos y vectores mexicanos tratamiento de individuos y sobre todo lavado de manos ya acá importantísimo como en todo parásito lavado de manos lavado de manos cuán importante es el lavado de manos jóvenes por favor hágame caso no se lave 10 segundos la mano la mano se lava hoy en día usted tiene que lavarse 40 segundos la mano a 60 segundos por favorcito 40 a 60 segundos se tiene que lavar la mano no te laves 20 como te dicen no te laves 10 menos 30 no no 40 como mínimo 60 como un lavado clínico ya hervir bien el agua tienen que hervir bien el agua cuantas larvas pueden podemos encontrar pues en el agua de caño hay muchos parásitos que sin querer conviven contigo hay que tener muchísimo cuidado y te he dicho las frutas y vegetales también tienen que estar bien lavadas no te olvides de echar una gotita de lejía a tus verduras y frutas una gotita nomás una gotita de lejía cuando lavas echar una gotita de lejía a tu agüita para que puedas desinfectar esta partecita de tus frutas y vegetales ¿ya? muy bien ¿qué manifestaciones te da? dolor abdominal diarrea puede tener hambre tienes mucha hambre comes comes y no engordas es temia ¿no? esto cuando era niño era muy típico ¿no? oye te has comido una temia te decía comía pero bastante comía y tragaban de todo y nunca engordaban temia podías tener temia te decían entonces te da sensación de hambre insatisfacción comes comes pero sigues con hambre porque todo se lo come la temia pues prurito anal te empiezas a coser la parte rectal y cuando entra en forma de cisterco o si te cerco a nivel de tu sistema nervioso o sea en forma larvaria este te puede dar epilepsia ten mucho cuidado epilepsia son convulsiones ya y alguna alteración de la parte mental o sea cuando este cisterco entra en forma larvaria a tu cerebro puedes convulsionar cuando elimina sus toxinas empiezas a convulsionar como una epilepsia o sea han visto casos de epilepsia por encontrar larvas llamadas cisticercos de la temia muchísimo cuidado tratamiento ya bueno este tratamiento ya lo lleva usted en un curso especial lo va a llevar farmacología farmacotecnia farmacodinámica todo lo que es farmaco usted va a llevar y lo que te quiero resaltar hay un medicamento muy especial que es la liclosamida la liclosamida es un medicamento ya que se utiliza para la temia tanto solium como los aginata también el prasicuantema ya el más utilizado es la liclosamida ya en dos a tres meses ya tiene que eliminarse esta temia y tiene que salir toda la temia inclusive todo el escolex o sea la cabeza que es importantísimo si se queda la cabeza adentro puede seguir este gusano vivo y seguir reproduciendo y seguir multiplicándose entonces la eliminación debe ser todo el cuerpo a ver rapidito a ver a ver a ver se trata de una de una señora señora de 44 años que en las cuales fue a los servicios higiénicos y le dio ganas de ir al baño y empezó a escocerle el recto que raro dijo ella y se observó que había salido una solitaria de su recto mira cuando tenía más de 15 metros mira y lo puso encima del inodoro y mira cómo se movía mira cómo se movía mira cómo se movía mira cómo se mueve este solitario mira mira viva tuvo suerte en parte tuvo suerte pudo haber hay solitarias que pueden ser dos o tres solitarias que pueden generar algo que se llama obstrucción intestinal ya eso casi no en obstrucción intestinal esta la tienen que operar pero la señora la eliminó imagínate entonces hay que tener muchísimo cuidado con las cartas que nosotros consumimos diariamente muy jóvenes también las ovejas también las ovejas listo